Bueno, una cosa nueva. Ahora hemos visto hipérbola la hipérbola normal de toda la vida las que tienen asíntota vertical aquí a la derecha, que era por ejemplo x-3 abajo, pues asíntota vertical era 3 podría dar 5 por ejemplo ¿vale? y esto la asíntota también podía estar a la izquierda ¿vale? y podría ser así ¿ok? bueno ¿qué hay más de las hipérbolas? que aparte de la asíntota vertical aquí la asíntota vertical es x igual a 3 y la asíntota vertical y fuera yo que sé 2 partido que es menos 3 3 partido x más 2 que sería x igual a menos 2 hay otra asíntota que es la asíntota horizontal yo esta yo esta esta la puedo mover para arriba y para abajo ¿cómo la muevo para arriba y para abajo? pues si esta es 1 partido x yo puedo hacer 1 partido x más 2 vamos a empezar por esta que está divertida e interesante ¿qué hago al sumarle 2 a la i? lo que hago es moverla 2 para arriba 1 y 2 entonces lo que tiene ahora vamos a ver cuando la dibujemos lo que tenemos es la misma pero subía 2 para arriba vale ya esta ¿cómo? 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 Entonces, ¿cómo sabe uno, una vez que tiene esto, cuál es la asíntota vertical? Pues la asíntota vertical es fácil, ¿no? Igualar el denominador a cero. Sería x igual a cero. Que es esta, la vertical. ¿Cuál es la horizontal? Pues la asíntota horizontal es igual al número que se suma o se resta. Con su signo. Entonces aquí la asíntota horizontal sería i igual a 2. Igual a 2 es esta recta. Siempre vale 2. Igual a 2. Esta sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá, hasta el infinito. ¿Vale? Paramos de dibujarla. Voy a dibujar esta, ¿vale? ¿Cómo? ¿Puedo borrar? ¿Qué copio de todo eso? ¿Qué copio de todo eso? Que así no es. Así no es. Es que no es atender, es hacer las cosas. Tú tienes que hacer, no mirar. Hay que hacer. Se aprende más haciendo que mirando. No, mi padre vio miles de partidos de fútbol y nunca supo jugar fútbol. Entonces hemos dicho que esta pasa acá la asíntota vertical, x igual a 0. ¿Vale? Igual no es denominado a 0. Y pasa acá la asíntota horizontal es el número que hay sumando restando. Sería 2. En principio pasé la tabla. Tengo que coger los mismos números que cojo para la otra. Pongo el 0 en medio. Cojo menos 0,1. 0,1. Menos 1. 1. Menos 2. 2. Menos 10. 10. ¿Vale? Voy a calcular nada más que 1 partido de x. Para empezar. 1 partido de x ya lo hemos dibujado antes. ¿Vale? ¿Vale? 1 partido de menos 10 menos 0,1. 1 partido de menos 2 menos 0,5. 1 partido de menos 1 menos 1 partido de menos 10. Partido 0, no. Partido 0, 1, 10. 1 partido de 0, 1, 0, 5, 0, 1. Esto sería 1 partido de x. Pero si le sumo 2. Lo único que estoy haciendo es. Con semana santa. Levantar los 2 para arriba. Menos 0,1 más 2. 1,9. Menos 0,5 más 2. 1,5. Menos 1 más 2. 1. Menos 10 más 2. Menos 8. Lo que estoy haciendo es levantar los 2 para arriba. Esta no hay manera. 10 más 2. 12. 10 más 1. 11. 10 más 1. Digo 2 más 1. 3. 2 más 0,5. 2,5. Y 2 más 0,1. 2,1. ¿Qué es lo que queréis hacer con la calculadora? Hacedlo con la calculadora. Vais a tardar más. Lo que os tenéis que dar cuenta. Es de que lo que estoy haciendo es una hipérbola. Pero en vez de tener centro aquí. Esto es como si fuera a disparar. Pues en vez de disparar centro, disparo. En la X y el centro. X igual a 0 en la vertical. Pero la horizontal es igual a 2. O sea que lo que hago es subir la mirilla. Un poquito. Tengo aquí la barriga del que quiero matar. Y... A la cabeza. Esto me usa en películas. La acíntota vertical es la misma. Lo que cambia es la horizontal. A ver. Para... Menos 10. Por aquí vale menos 0,1. No. 1,9. Que es aquí. ¿Os veis? Que está cerca de esa. Para menos 2. 1,5. Voy a poner los puntos. Para menos 2. 1,5. Para menos 1. 1. ¿Os veis o no? Eso es así. En el 2. No en el 0,2. Lo he subido 2. Pobardo. Menos 0,1. Menos 8. Un poquito más para arriba. Pero al final es el mismo. Lo que he hecho es subirla. Para arriba. Dos unidades. ¿Por qué? Pues le he sumado 2. Cuando le sumo a la X. Le resto a la X. La muevo para la X y para la derecha. Cuando le sumo a la Y. Le sumo a esto. Le resto. La muevo para arriba y para abajo. En este caso para arriba. Los otros puntos. 0,1. 10 por aquí. 12. Más para arriba. 1,3. Aquí. 2. 2,5 aquí. Y 10. 2,1 aquí. Prefiero que no llegar 2. ¿Vale? Por aquí vale. 1,9. Y por aquí 2,1. Lo que hago es subirla. Arriba con ella. Entonces, cuando muevo la X. La muevo para acá. Y cuando le sumo el resto. La muevo para acá. Entonces yo no necesito casi ni hacer punto. Porque yo veo esto y digo esto tiene que ser. Veo 0,2. Veo que aquí está el centro y hago así. Ya está. Yo soy así de subida. Y ya está.